Venga, todo pa'lante FUJIRIDE Bueno, podía haber cogido al QUICK, que es un poco más de daño Se me ha olvidado A ver, voy a matar a estos primero Que me da más miedo, la verdad Tengo healing, ¿verdad? Ostras, es verdad que Lucy este no tiene healing, no tiene RCV Menudo mojón de vaca Prueba equipo fighter Ahora lo pruebo, si me lo cuentas, yo lo pruebo Vale ¿Me lo cargo? Sí, ¿no? Sí, madre mía De sobra De sobra Papu Este me va a enchufar No quiero que me enchufe De momento Fuera Vale, un equipo powerhouse Joder, madre mía Menos mal que llevo socket de orbes ahí a tope Que si no Me caduca la vida, tío Vale También Mi equipo me estoy dando cuenta que es muy débil Contra la fase de 4 Con todos Los lapins que hay Me acabo de dar cuenta, pero Putada A ver Tiene 4 4 4 4 Se lo cargara Uh, que top Que top Que top De la aventura Pues muy bien Está muy bien La aventura Vale 4 Hostia Tenía que haber estaleado un poquito más Al Nightmare Luffy Don't worry Papus Que ya llega Ya llega Tirorirorim Está fuerte El El Nightmare Luffy 160.000 No está mal Le meto un piñazo O no Bueno No le ataco Ni siquiera Porque no le quito nada Imagino que este team Quitara más de 4 millones O eso quiero pensar Me gusta pensar eso La verdad Podría haber usado A Lucy Antes Uh, le mete 120.000 De daño No está mal Qué buena Esa bomba Me encanta La estrategia De la vida Pam Uh, casi Full Orbes Vale Ahora sí Full Orbes Entiendo que este equipo Se lo tiene que mear ¿No? Está fuerte Lucy Madre mía Hostia Qué torta Madre mía Qué torta Le ha enchufado Rayleigh Raid Boss Neo Mihawk Sicilian Golf Usup ¿Quién es Golf Usup? Dofi Int Mihawk Legend Amigo Enchir roark Sono Composed Lo es Yo Gracias.